A pesar de ser lunes festivo, esta noche están trabajando a toda máquina las plenarias de Senado y Cámara, tratan de recuperar el tiempo perdido durante la legislatura. El Senado está a punto de aprobar como ley el uso adulto recreativo del cannabis y allá se encuentra Miguel Ángel Peñaranda. Miguel, buenas noches. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Les saludo desde aquí, desde la plenaria del Senado en el Congreso de la República, que fue convocada para hoy lunes festivo desde las 5 de la tarde. Sin embargo, la sesión empezó un poco más después de las 6 de la tarde, de acuerdo a la llegada de cada uno de los senadores y de las propias bancadas, donde se esperaba, digamos, comenzar con la discusión de la reglamentación del cannabis en Colombia. Sin embargo, por orden del día también decidieron los senadores votar primero las conciliaciones que venían de otros proyectos para posteriormente ya entrar en materia y debatir y votar posteriormente el último debate, la reglamentación del cannabis en el país. Durante este inicio de la sesión, pues hubo un hecho inusual y tiene que ver con las pedidas de disculpas o excusas públicas entre el senador J.P. Hernández y también el senador Inti Esprilla, para que precisamente establecer ante toda la comunidad y ante los senadores y ante todas las transmisiones, entonces lo que se debatió fue precisamente esas disculpas públicas para que precisamente continuara ya el debate del cannabis en Colombia durante la sesión del Senado. La plenaria del Senado el pasado jueves 15 de junio fue objeto del enfrentamiento verbal entre los senadores J.P. Hernández e Inti Esprilla durante la discusión de la reglamentación del cannabis en su último debate. La confrontación de Esprilla fue además por su interpretación de las acciones dilatorias que Hernández hizo con intención durante esta sesión para no abordar el tema. Y hoy este escenario tuvo un giro inesperado, tanto el uno como el otro ofrecieron disculpas públicas por su enfrentamiento, aunque J.P. Hernández no quiso ofrecer directamente disculpas a Inti Esprilla. Quiero ofrecerle excusas a Colombia, a los colombianos, quiero ofrecerle excusas, senador Humberto de la Calle, porque usted tenía la palabra en el momento en el que hice parte de esa discusión, le pido que me disculpe. Por su parte, Inti Esprilla, que también ofreció disculpas por el hecho, le pidió a Hernández que debía disculparse con la comunidad LGBTI por referirse a él con palabras despectivas que tocan a esa población vulnerable. Creo que usted, senador J.P., y se lo digo con toda tranquilidad, debería pedirle excusas a la comunidad LGBTI de este país. El insulto que usted profirió en contra mía, senador J.P., es un insulto contra una lucha histórica de nuestro partido, la Alianza Verde. Esta noche se están votando conciliaciones de proyectos que ya han sido debatidas y se espera que continúe la discusión y posterior votación del proyecto que reglamenta la venta del cannabis en el país.